Superar los resultados de las pruebas de ingreso de cursos escolares anteriores es el objetivo de estudiantes y docentes del IPUTA Antonio Maceo del municipio de Campeyuela. En aras de no solo mantener sino perfeccionar y mejorar esos resultados, nosotros como parte de la estrategia organizativa hemos decidido que los mejores docentes que tiene cada institución educativa y por supuesto esta donde nos encontramos estén dedicados al entrenamiento a tiempo completo de nuestros estudiantes en el caso de matemática, de español e historia. Pero además de eso se negoció un horario de trabajo diferenciado con cada una de las asignaturas donde nos posibilita que nuestros profesores trabajen de manera más diferenciada y con mucho más hincapié en aquellos estudiantes que por los resultados del diagnóstico y de los instrumentos evaluativos que se han aplicado han tenido algún grado de dificultad. Y es por eso que nosotros con las acciones organizacionales adoptadas, con el compromiso de los estudiantes, nosotros estamos conscientes y estamos seguros de que los resultados no tienen otra salida que ser superior a las etapas anteriores. La dirección de este centro realiza acciones para estrechar el vínculo entre familia y escuela, binomio que ha de andar tomado de la mano para garantizar la calidad de este proceso que definirá el futuro profesional de los estudiantes. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.